Hola, 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 mi gente. Buenas noches, buenas noches aquí de la casona allí, de invitado especial. O sea, puedes tirar un sencillo, caballero, uno en un millón, ya tú sabes, para las muchachitas y para todas las enamoradas por ahí. Aunque no sienta lo mismo que siento yo, te amo. Aunque no sienta los besos al igual que yo. Yo quiero dar la bienvenida. Vale, venga pa' acá. Uruguay. Un aplauso para él, señor. Hacen un aplauso para él. Aunque no te amo, aunque como tú no hay tres, aunque como tú no hay dos, porque como tú no hay dos, eres una en un millón. Dame un motivo pa' ir a buscarte pa' no quedarme en la soledad. Es que contigo yo me siento bien, a tu lado nada me faltará. Sin ti nada es igual, dame una señal pa' irte a buscar. Ay, pa' irte a buscar. Asרת Baby, te quiero, baby te quiero, baby te quiero, que como tú no existen tres, como tú no existen dos. Baby te quiero, baby te quiero, que como tú no existes en tres, como tú no existes en dos El amor, es un poquito que está lo que es van a estar que yo, que como tú no existes en dos Tu como tú no existo, tu como tú no existes en dos Y el amor, me lo que es como tú no existes en dos Y el amor, me lo que es como tú no existes en dos De una reunión de uno En el ¡Oye! ¡En la plaza! 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 ¡Que arriba! ¡Cuba! ¡Vamos! Si usted va para allá, yo quiero ver ese beso de nuevo ¡Beso! 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 ¡Beso!